24 horas que le di a mi corazón Francisco López Reyes, mejor conocido como Frank Reyes, tendrá que enfrentar una supuesta acusación. La jueza interina de atención permanente, Rosa María El Monte, firmó la orden de captura en contra del artista. El fiscal titular, Julio Farías, informó que la investigación está a cargo de la unidad de violencia de género. Todavía yo no tengo la información precisa de que realmente lo queda, si ciertamente hay una querella, si ciertamente hay una lesión. Estoy pidiéndole la información a la coordinadora de la unidad de violencia de víctimas para que ella sea la que me instruya de todos los conmemores de ese caso. Nos comunicamos vía telefónica con el abogado de la familia querellante, el doctor Lorenzo Lara Santos, quien se comprometió a darnos una entrevista en San Francisco de Macorís. Al llegar al lugar, 20 minutos después, argumentó que se encontraba en Gaspar Hernández. Intentamos comunicarnos nuevamente y fue imposible. Mientras, al periodista Junior Fernández de Renovación Informativa de Bonao le tomó la llamada y estas fueron sus declaraciones. Se van a echar para acá con lo que hay en ese pediente. Falta cosa, falta cosa y otra cosa más fuerte. Que no necesitan desmontaciones algunas, ni el abogado tiene que hablar, ni el juez tiene que hablar, ni el juez tiene que hablar. Que eso hablan solo, son pruebas iniciarias. Muy fuerte, que se van a incorporar en el proceso. En su momento, yo no sé cómo van a negar esos hechos. Según denunciaron los familiares, el supuesto hecho ocurrió el 25 de enero en una finca, donde el bachatero tenía una fiesta. Este martes, los abogados del artista acudieron al Ministerio Público a buscar el expediente, el cual fue formalmente depositado. Como el proceso judicial está en la fase investigativa, la jueza interina que lleva el caso, Arelis Ureña, se comprometió a dar todos los detalles este miércoles. Aris Beltré, Noticias S.N.